Buenos días, mi nombre es el Dr. Jaime Mata y les quiero dar la bienvenida al Forward Research Symposium. Tenemos un día súper emocionante, lleno de actividades y presentaciones. Yo les voy a estar hablando del Comet Chip DNA Repair Assay, de cómo reparamos nuestro ADN, un proyecto que ha sido subsidiado toda esta tecnología por el Trust y van a haber muchas cosas más interesantes en las próximas presentaciones. Gracias.